...migratorio no sale basado como sociedad y como Estado. El mejor ejemplo que tenemos en las estaciones migratorias, que fueron justamente diseñadas para regular dicha situación y ofrecer un entorno seguro, pero lejos de cumplir su propósito se han vuelto trampas mortales para los migrantes. Incidentes como el trágico suceso del 27 de marzo del año pasado en la estación migratoria en Ciudad Juárez, donde 38 migrantes perdieron la vida, nos obliga a que como poder legislativo alcemos la voz y exijamos un cambio de rumbo. Estas estaciones se han visto plagadas por problemas de sobrepoblación, maltrato, condiciones inhumanas y inadecuadas, y resultando en violaciones constantes a los derechos humanos de los migrantes. Y dado el reciente aumento del flujo migratorio de Estados Unidos, si la situación en las estaciones migratorias no se corrige, solo podemos esperar más tragedias, más dolor y más impunidad. Si de por sí los migrantes se enfrentan violencia y explotación en su viaje, podemos permitir que se asume el abuso por parte del Estado mexicano. El Instituto Nacional de Migración es la segunda autoridad más recomendada por la CNDH. Es imperativo que fortalezcamos nuestras estaciones migratorias para garantizar el respeto a los derechos humanos brindando un trato digno y condiciones adecuadas a los migrantes. Por ello, a nombre de toda mi bancada en el Senado, receto esta iniciativa de ley con objeto de abordar las deficiencias de las estaciones migratorias y crear un sistema más humano y eficaz. Dentro de lo que propone la iniciativa contempla establecer protocolos de seguridad efectivos en las estaciones para prevenir riesgos y emergencias, asegurar condiciones mínimas de alojamiento, atención médica y servicios básicos, respetando los derechos fundamentales de los migrantes. También propone asignar recursos necesarios para mejorar las instalaciones y capacitar al personal en derechos humanos y trato digno a los migrantes. Colaborar con organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil para garantizar el respeto a los derechos humanos y ofrecer asistencia adecuada a los migrantes. Compañeras y compañeros, es nuestro deber moral y legal garantizar un trato justo y humanitario a las y los migrantes que se ven obligados a transitar por nuestro país. Esta iniciativa representa un paso crucial hacia una gestión más ordenada y segura de la migración, la que se está viviendo en estos momentos en chapas con la denominada caravana Éxodo de la Pobreza. Les hago un llamado para que se unan con hechos y no solo declaraciones de buena voluntad de esta causa. Por ello, los invito a sumarse a esta iniciativa como un hecho contundente para que desde México salga un ejemplo de justicia y humanidad para los migrantes. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Diputada Silvana Víctor de Sánchez, que es la Comisión de Suntos Fuertevisos y Migratorios de la Cámara de Senado. Es bien ahora el uso de la palabra hasta por cinco minutos la senadora Yanira y Vecta Mayor Herrera para presentar la iniciativa con proyecto de crédito por tercer reforma en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Los asesinatos de aspirantes alcaldes en los más de 24 saltos simultáneos en Villahermosa, Tabasco, la tierra del presidente. En el grupo parlamentario del PAN no somos indolentes a la tragedia, a la pérdida, al dolor, al duelo, al desamparo. Las cifras oficiales lo dicen. Más de 172.000 asesinatos en este sexenio. Aproximadamente uno cada 15 minutos. Además de más de 48.000 desaparecidos, consecuencia de abrazar al crimen organizado. El gobierno federal no puede seguir siendo omiso en respaldar a las autoridades locales, que suelen ser el primer respondiente ante hechos de violencia. Por ello proponemos reformar el noveno parágrafo del artículo 21 constitucional en materia de seguridad pública para obligar al gobierno federal a respaldar, apoyar y acompañar siempre a las entidades federativas y a los municipios en esta materia. La función de seguridad pública recae en los tres órdenes de gobierno, federación, estados y municipios. Pero la federación se ha desentendido de apoyar a las autoridades locales. Vienen aquí a esta tribuna a decir que son atribuciones... Gracias por ver el PDC 수도. Gracias por ver el video.